Y nuestro programa 360 se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para llevarles a todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de venezolana de televisión una cobertura especial a propósito de uno de los temas que será noticia esta semana y es precisamente la presentación del informe periódico universal de Venezuela en cuanto al tema de los derechos humanos un tema bastante polémico y sobre el cual obviamente habrá mucho que decir le damos la bienvenida también en este segmento de 360 a nuestra compañera periodista María Antonieta Peña que se une a esta transmisión especial de 360 Encantadísima y gracias Boris a ti y a todo tu equipo de 360 también a ustedes que sintonizan a esta hora este prestigioso programa justamente este 25 de enero se estará llevando a cabo el tercer examen periódico universal de los derechos humanos ante la ONU en el que Venezuela está en la agenda a partir de las 12 y 30 de la tarde hora de Ginebra en donde se estará defendiendo vía oral un informe nacional que fue presentado el pasado octubre en el que se incluyen las recomendaciones de otros países respecto a derechos humanos a Venezuela y en el que se explica también qué ha hecho Venezuela en materia de derechos humanos en cuanto a estas propias recomendaciones que se hacen cada cuatro años y medio este es el tercer ciclo para Venezuela va a estar también llevándose a cabo de manera o a manera de un diálogo interactivo en el que Venezuela participa de manera oral pero también los países miembros pueden hacer preguntas y recomendaciones durante este lapso de tiempo es importante también destacar que una de las razones por las que nos encontramos acá es que a nuestras espaldas tenemos el Palacio de las Naciones en este lugar en el año 2011 y en el año 2016 Venezuela también tuvo la oportunidad de presentar su visión del tema de los derechos humanos en el año 2011 de manos del canciller de ese momento que era el presidente Nicolás Maduro y en el año 2016 de manos de Delcy Rodríguez en este sentido para visualizar un poco lo que son las expectativas y de lo que podemos esperar de esta comparecencia de Venezuela esta semana ante las Naciones Unidas en Ginebra tuvimos la oportunidad de conversar con un especialista en la materia Así es, Alfred de Sayas, relator independiente de la Organización de las Naciones Unidas justamente quien ha presentado un informe que ha sido contundente respecto a demostrar el bloqueo financiero, económico y diplomático del que ha sido blanco Venezuela durante todos estos años y que ha sido justamente muy cuestionado puesto que el relator Alfred de Sayas ha estado allí como demostrando por qué algunas situaciones económicas y financieras de Venezuela incluso ahora durante la pandemia han sido el resultado de este bloqueo financiero, económico y diplomático Escuchamos entonces parte de su perspectiva acerca de los derechos humanos Con respecto específicamente a Venezuela es necesario que Biden levante las sanciones como en aquel momento, en el 2015 el señor Obama empezó a levantar sanciones contra Cuba pues el sistema de las medidas coercitivas unilaterales es tan contrario a los derechos humanos porque las sanciones matan eso se sabe y el profesor Jeffrey Sachs junto con el profesor Mark Weisbrot llevaron a cabo este estudio en el año 2019 concluyendo que un estimado de 40 mil venezolanos murieron directa o indirectamente con motivo de las sanciones eso fue el 2018 imagínate cuántos más han fallecido el 19, en el 20, en el 21, etc. eso es un crimen de lesa humanidad y eso debe investigarse por la Corte Internacional de Justicia y por la Corte Criminal Penal Internacional en La Haya de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma y yo considero que si la Corte Penal Internacional es objetiva no le queda más remedio que determinar que efectivamente este tipo de sanciones que matan son contrarias no sólo al derecho internacional constitucionario pero contrarias al Estatuto de Roma y yo espero haber contribuido algo en mis seis años de relator con mis 14 informes y más de un centenar de comunicados de prensa al menos a alertar al mundo a ciertos problemas que otros colegas han dejado de lado porque uno de los grandes problemas con lo que yo llamo la industria de los derechos humanos es que organizaciones tales como Amnesty International, Human Rights Watch International Service for Human Rights pues no tienen las prioridades correctas o justas sino se ocupan con frecuencia de aquellos derechos que los donantes de estas organizaciones quieren que se estudien y bien, estábamos escuchando esta entrevista exclusiva que el equipo de 360 acá en Ginebra tuvo la oportunidad de realizarle al especialista Alfred de Salla quien precisamente María Antonieta colocaba el dedo en la llaga precisamente sobre uno de los temas que se manejan en el caso de los derechos humanos que son los mitos y realidades aquello que las grandes corporaciones y las grandes potencias te quieren hacer creer y aquello que realmente ocurre Es un escenario complejo es un escenario cuestionado puesto que son organizaciones también a las que conviene muchas de estas coyunturas pero sin embargo Venezuela muy responsable en su política y en su política diplomática también ha asistido a este tercer examen periódico universal de los derechos humanos ante la ONU pero tenemos más acerca del análisis de este contexto de derechos humanos Sí, es correcto porque tuvimos la oportunidad también de hacer un enlace vía streaming con la ciudad de Nueva York y el profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York Daniel Schraub quien precisamente hablaba sobre este doble rasero que existe cuando se habla de los derechos humanos vamos a escucharlo yo creo que es importantísimo que Venezuela lleva ese asunto ese tema de derechos humanos a las Naciones Unidas porque el imperialismo ha utilizado ese discurso esa retórica entre comillas de derechos humanos cuando no tiene nada que ver con los humanos y los derechos socioeconómicos que todos debemos de tener el derecho a la vivienda el derecho a la alimentación el derecho a la salud pública derechos que no tenemos aquí en Nueva York a nivel nacional y en cualquier país capitalista sin embargo los países bolivarianos sí han hecho todo lo posible con todos los bloqueos y la agresión norteamericana han hecho todo para llevar misiones de vivienda de salud CLAP para poder entonces sí ofrecer derechos socioeconómicos como está escrito en la constitución bolivariana en verdad en nuestras constituciones en los Estados Unidos en la Gran Britannia es la propiedad privada que está protegida no los derechos socioeconómicos de nosotros los obreros y los pobres y bien María Antonieta estábamos escuchando precisamente a Daniel Schraub profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Nueva York quien quizás colocaba los puntos sobre las IES sobre lo que es el tema de los derechos humanos un tema que obviamente se ha convertido en un arma por parte de las potencias económicas para tratar de condenar países y que muchas veces invisibilizados para salvar aliados de las grandes potencias occidentales como por ejemplo el caso de Israel o Arabia Saudita en los cuales los análisis de derechos humanos siempre terminan siendo muy negativos bueno un doble rasero del que se habla siempre desde los análisis pero desde la institucionalidad propia de Occidente básicamente se defiende los derechos humanos justamente como una alternativa para mejorar en todo caso muchas situaciones y coyunturas en la humanidad pero que ese doble rasero lleva a que estos mismos países sometan a la población de ciertos países blancos y que ellos mismos puedan intervenir literalmente vamos a escuchar entonces más de lo que nos dijo más temprano el relator independiente de las Naciones Unidas Alfred de Sayas a quienes le preguntamos o a quien le preguntamos acerca de la amenaza que se cierne sobre los derechos humanos en el mundo bueno el derecho primordial preeminente es el derecho a la vida y el derecho a la vida está amenazado por la guerra y quienes quieren guerra los Estados Unidos el complejo militar industrial que ganan billones y billones de dólares por la venta de armas pues tenemos ahora una situación de crisis en el mundo crisis completamente artificial con respecto a Ucrania es parte de lo que nos decía Alfred de Sayas el relator independiente de las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos de las situaciones de las amenazas a los derechos humanos en todo el mundo Boris es importante destacar también lo que es la necesidad de que Venezuela haga sentir su voz en este tipo de actividades de las Naciones Unidas porque obviamente es una voz que pretende ser invisibilizada y cuando hablamos de esto no solamente hablamos de Venezuela María Antonieta sino también de toda esa serie de naciones que se han visto cercadas por el imperialismo norteamericano por ejemplo Cuba por ejemplo Nicaragua por ejemplo Irán inclusive la propia Rusia que de forma continua y reiterada reciben este tipo de cuestionamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos algo sobre lo cual es importante destacar lo que nos dijo en la entrevista desde la ciudad de Nueva York Daniel Schraub que era precisamente sobre la pertinencia que tiene este tipo de actividades para ofrecer una visión alternativa una visión real de lo que pasa con los derechos humanos en el mundo vamos a escucharlo María Antonieta ya escuchamos es importante verdad que haya una voz boliviana una voz zapatista una voz bolivariana una voz cubana una voz peruana una voz indígena voces del sur voces pluripolares multipolares en las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas están supuesto a representar las naciones del mundo por eso el nombre Naciones Unidas pero ¿quién es que domina aquí en Nueva York en el cuartel de las Naciones Unidas? son los países capitalistas gigantescos ellos quieren pintarse de multipolar pero no lo son representan el poder y la hegemonía de los Estados Unidos entonces es importantísimo que tengamos conciencia de la manipulación de de ese discurso escuchábamos a Daniel Chau quien habla de la importancia de que se levanten las voces de los pueblos en contra de estas políticas occidentales y la importancia como decías Boris hace algunos minutos de que estos pueblos también levanten sus voces ante organismos internacionales en esta ocasión les recordamos que estamos en el Palacio de las Naciones Unidas a las afueras del Palacio de las Naciones Unidas en donde este martes 25 de enero se estará llevando a cabo acá en Ginebra el tercer examen periódico universal sobre derechos humanos de la ONU en el que Venezuela estará presentando vía oral su informe nacional entregado el pasado 24 de octubre es importante destacar también para las personas que nos están sintonizando que esta presentación que va a hacer Venezuela la tienen que hacer todas las naciones los 193 países miembros de las Naciones Unidas Estados Unidos Israel Colombia Perú Brasil todos tienen que hacerlo lo cual significa que no se trata de un proceso especial solamente de nuestro país sino que forma parte de un procedimiento establecido en el cual todos deben participar yo quisiera para ir finalizando esta parte de nuestro programa 360 desde la ciudad de Ginebra en Suiza María Antonieta que rescatáramos un poco la entrevista que hicimos con el señor Alfred de Salla quien también tuvimos la oportunidad de consultarlo sobre lo que podemos esperar al futuro un futuro de optimismo un futuro pesimista como ve este especialista independiente de los derechos humanos el desarrollo de la promoción de los derechos fundamentales del hombre hacia el futuro vamos a recordar lo que nos dijo bueno yo soy católico practicante y en mi fe hay que ser optimista yo considero que el Dios que ha creado este planeta no quiere que la humanidad se auto destruya tenemos gracias a Dios el sistema de Naciones Unidas tenemos la carta de Naciones Unidas tenemos las normas tenemos todo los mecanismos para defender los derechos humanos sin embargo lo que falta es digamos la decisión política tanto en Washington como en Londres en Bruselas en París de atenerse al derecho internacional yo si soy optimista y de esta forma creo que hemos dado análisis aparte de lo que es esta coyuntura este contexto del examen periódico universal sobre derechos humanos que este 25 de enero estará presentando Venezuela como parte de una agenda de los países miembros de las Naciones Unidas eso acá en Ginebra y en lo que vemos al fondo que es el Palacio de las Naciones Unidas en donde ahora mismo nos encontramos Boris creo que es muy importante como lo decíamos hace algunos minutos que los propios pueblos defiendan lo que para ellos también es derechos humanos y que de alguna manera se contraste con lo que instituciones o organismos internacionales como las Naciones Unidas han hecho ver y que de alguna forma también Occidente ocupa esta importancia de organismos internacionales para de alguna manera marginar y también maltratar a los pueblos del mundo es importante destacar que este sitio donde nos encontramos que es el Palacio de las Naciones de la ONU acá en la ciudad de Ginebra es sitio de congregación también de numerosas representaciones y de movimientos sociales si ustedes lo están escuchando al fondo también tenemos una manifestación por parte de activistas de derechos humanos del África que se encuentran muy cercanos a este lugar para hacer sentir su voz en una jornada de grabación de nuestro programa que quizás ustedes no lo perciban pero que está muy cercana a los 0 grados centígrados María Tonieta así es con poquita temperatura pero en una cobertura muy interesante me complace muchísimo compartir contigo y gracias por esta oportunidad y a todo el equipo de 360 contentos pues y a la expectativa también de lo que surja en cuanto a comentarios preguntas y resultados de este tercer examen periódico universal de la ONU en el que Venezuela va a estar participando en un diálogo interactivo este 25 de enero a las 2 de la tarde hora de Ginebra así es así que muy pendientes de la señal de venezolana de televisión y los medios públicos ya que les estaremos ofreciendo desde Europa la cobertura más completa que se pueda realizar a propósito de esta importante actividad ya de esta forma entonces nuestra compañera María Tonieta Peña y su servidor Boris Castellanos llegamos al final de este segmento especial de 360 desde Ginebra en Suiza con la comparecencia de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU